que tal amigas amigos muy pero muy buenos días y gracias por escuchar resonancias de fe hoy en la sección cultura y fe escucharemos en forma novelada cómo fueron las apariciones de la virgen de lourdes en nuestra sección infantil el cuento el amor hecho hombre la pequeña alejandra y su papá vieron en la televisión un programa especial sobre la madre teresa de calcuta cuando éste terminó alejandrita comentó esa narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy cristo muestra el amor de dios sanando y liberando y en el santoral te diremos quién fue tobías y cómo lo ayudó el arcángel rafael todo esto aquí en resonancias de fe con el padre jose de jesús aguilar valdés la voz amable de la radio el servidor ambicioso un terrateniente ruso quiso recompensar a un anciano servidor suyo que por cincuenta años estuvo en su hacienda diciéndole mañana caminarás por mis campos y todo el terreno que pisa en tus pies de la mañana hasta el ocaso será tuyo el empleado tenía más de 70 años y aquella noche no durmió pensando en todo lo que iba a poseer con la primera claridad del alba se puso a caminar afanado y agitado alejando decía a los parientes que trataban de calmarlo continuó esforzándose cada vez más y más y más agotado hasta que finalmente cayó por tierra y murió este servidor que había sido tan fiel ahora revelaba un alma tacaña apegado a la tierra y a las cosas que jamás pudo poseer y concluye el gran escritor ruso le bastó cualquier metro de tierra para su sepultura resonancias de fe con el padre jose de jesús aguilar valdés la voz amable de la radio todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol doy gracias a dios por otro día más hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño y como cada domingo le agradecemos a dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento que dios les llene de bendiciones y además de agradecer tu atención quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción sergio enríquez morín y compartiendo micrófonos david chávez raúl mauricio hernández y salvador romero amigas amigos bienvenidos a este programa que hago para ustedes con mucho cariño evidentemente apoyado de una gran producción domingo 7 de febrero y bueno el domingo próximo que será 14 de febrero así que ya en este momento no falta quien te diga vamos a hacer una fiesta vamos a reunirnos o también cómprele 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 porque el amor se manifiesta únicamente con regalos no caigas en estas trampas recuerda que el amor se manifiesta todos los días un pequeño detallito quizás puedas dar si tienes la oportunidad de tener el dinero y también si puedes irlo a comprar a un lugar donde no haya mucha gente pero recuerda que si tu tienda a la cual tú acudes normalmente tiene mucha gente mejor deja el regalo para después porque el mejor regalo que le puedes dar a tu ser querido es tu salud que estés con él o con ella que no te vayas a enfermar o que no vayas a contagiarlo así que el amor se manifiesta de muchas maneras no siempre con regalos y también como que vamos a hacer una fiesta y nos vamos a reunir que no te has dado cuenta de que muchas personas lamentablemente por irresponsabilidad celebraron una fiesta y ya no van a poder celebrar muchas más ¿por qué? pues porque lamentablemente ya fueron llevados a la presencia del Señor ¿para qué adelantar esto? yo creo que hay que cuidarnos ya llegarán tiempos mejores como dice aquella canción de siempre vendrán tiempos mejores bueno yo no lo canto tan bien pero lo importante es que entiendas el mensaje como siempre hoy vamos a tener un programa con mucha información y hoy en forma novelada ¿te acuerdas de aquellas novelas de Calimón o de San Martín de Porres? bueno en forma novelada ¿cómo fueron las apariciones de la Virgen de Lourdes? una historia que a mí me gusta mucho y si te llamas Lourdes o conoces a alguien pues dile que escuche esto para que sepa de dónde viene este nombre de Lourdes un nombre que nos recuerda la presencia el amor de María Santísima y por si fuera poco vamos a hablar también de uno de los tres arcángeles mencionados en la Sagrada Escritura Miguel, Gabriel y Rafael son los mencionados pero ¿quién fue Rafael? ¿cómo ayudó a Tobías? pues entérate aquí en este programa Resonancias porque va a estar sumamente interesante y al final del programa te daré el teléfono de WhatsApp de mi parroquia por si quieres entrar en contacto para algún detalle pero por ahora llega el momento que los chiquillos están esperando y también los no tan chiquillos el cuento es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio escrito por el Padre José El amor hecho hombre La pequeña Alejandra y su papá vieron en la televisión un programa especial sobre la madre Teresa de Calcuta Cuando este terminó Alejandrita comentó Estoy sorprendida de cómo una misma persona puede ser tan común y tan sorprendente al mismo tiempo Ese programa nos mostró como una niña común una joven común y una maestra como muchas otras se convirtió en una mujer totalmente distinta quedé sorprendida con su espíritu de servicio y su atención a los enfermos de SIDA Me conmovió mucho la escena en que allá en la India ayudaba a un agonizante que murió en la calle en medio de de sus propios excrementos Mira hija la madre Teresa tuvo un gran cambio en su vida ella misma lo reconoció cuando dijo nací en Albania pero ahora soy ciudadana de la India soy una monja católica que en mi trabajo pertenezco a todo el mundo pero en mi corazón solo pertenezco a Cristo Ella inició una vida distinta cuando decidió seguir seriamente el ejemplo de Jesucristo ¿Cuál ejemplo? Mira hija ella se inspiró en lo que hacía Jesucristo en cada jornada de trabajo orar predicar que Dios nos ama invitar a hacer el bien liberar a los endemoniados y sobre todo preocuparse por los enfermos y necesitados ¿Todo eso hacía Jesucristo cada día? no cabe duda que Jesús era el amor hecho hombre Sí Él nos enseñó que la oración nos hace fuertes nos ayuda a comprender y aceptar más fácilmente la voluntad de Dios y sobre todo a amar de verdad Ahora comprendo por qué la madre Teresa pudo hacer cosas tan maravillosas Sí aunque ella se preocupaba por el hambre la pobreza el dolor físico y las heridas de su prójimo su preocupación mayor no era lo físico sino lo espiritual eso también lo aprendió de Cristo que no solo sanaba el cuerpo también quería sanar y hacer crecer el espíritu de quienes lo buscaban recuerda la curación del paralítico cuando Jesús lo curó de su parálisis física también le pidió que se esforzara para no volver a pecar La pequeña comprendió que las obras de la madre Teresa ayudaban al cuerpo de los beneficiados pero también los acercaban más a Dios cambiando su forma de vivir Con el deseo de conocer más sobre aquel personaje preguntó Oye papá ¿y qué más aprendió de Cristo? Bueno, pues ella aprendió a hacer con gusto lo que hacía y tener un espíritu de servicio aprendió que no es correcto hacer las cosas de mala gana ni tampoco desperdiciar las oportunidades de servir La niña expresó una duda ¿También los enfermos deben servir? Por supuesto hija siempre se puede hacer algo pueden orar por los necesitados o dar testimonio de fe en su enfermedad ese sería un buen servicio pero si recuperan la salud deben aprovecharla para continuar haciendo el bien así lo hizo la suegra de San Pedro La pequeña pidió más detalles de aquella curación entonces él le dijo Mira hija en el fragmento del Evangelio de San Marcos que voy a leer se muestran algunos puntos de los que hemos hablado El texto dice Al salir Jesús de la sinagoga fue a casa de Simón Pedro y de Andrés la suegra de Simón estaba en cama con fiebre él se acercó la tomó de la mano y la levantó se le quitó la fiebre y ella se puso a servirles después Jesús se retiró a orar Aquella mujer no se quedó en la cama agradeció la salud y se puso a servir Ahora comprendo que la salud es una bendición y una oportunidad para servir Hoy he aprendido mucho aunque soy una niña ordinaria si sigo los pasos de Jesús puedo ser como la madre Teresa Haré oración para tener fortaleza y aumentar mi paciencia con los enfermos y con los necesitados Hablaré a todos del amor de Dios me esforzaré en aprovechar mi salud para hacer muchas obras buenas y no solo me preocuparé de las necesidades materiales de mi prójimo sino también de su vida espiritual No me queda duda de que Jesucristo es el amor de Dios hecho hombre Este es un cuento escrito por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio Muchas gracias por continuar con nosotros Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículos del 29 al 39 En aquel tiempo Al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y de Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Se lo dijeron a Jesús y él se acercó la tomó de la mano y la levantó se le quitó la fiebre y se puso a servirles Al atardecer cuando el sol se ponía le llevaron todos los enfermos y endemoniados La población entera se agolpaba a la puerta Él sanó entonces a muchos de diversos males y expulsó a muchos demonios pero a estos no los dejaba hablar pues sabía en quién era Muy de madrugada antes del amanecer se levantó salió se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar Simón y sus compañeros fueron en su busca cuando lo encontraron le dijeron Todos te buscan Jesús les contestó Vamos a otra parte a los pueblos vecinos para predicar también allí pues para esto he venido y se fue a predicar en las sinagogas judías por toda Galilea expulsando los demonios Hermanos, hermanas el evangelio de hoy nos muestra una jornada típica en la vida de Jesús en la que para manifestar el amor de Dios y su cercanía a cada persona Jesús predica sanando el cuerpo y el alma a eso ha venido Jesús al mundo a mostrarnos que Dios está por encima de todo mal y tiene poder sobre él pero la respuesta a ese amor de Dios a esa salvación la vemos en la actitud de la suegra de Pedro que estaba enferma y al ser curada inmediatamente se levanta a servir esta es una enseñanza clara nadie puede servir a sus semejantes si no es sanado por Jesucristo porque el servicio es fruto del amor hoy sería bueno preguntarnos si estamos sirviendo a nuestros semejantes y tenemos gusto de hacerlo o por el contrario nos cuesta trabajo servir porque nuestro corazón o nuestra mente están lejos de Dios o quizás porque de alguna manera hemos invitado al maligno a nuestra vida dejándonos llevar por el egoísmo la irreligiosidad el individualismo o cosas como el tarot la ouija la magia las supersticiones el culto al ídolo de la santa muerte estas cosas lejos de acercarnos a Dios nos alejan de él y abren puertas para que el maligno entre en nuestra vida por eso Jesús no solo sanaba el cuerpo sino también expulsaba a los demonios pidamosle hoy que expulse los demonios de nuestra vida personal de nuestros hogares escuelas calles e incluso de nuestras instituciones y gobiernos para que bendecidos por él encontremos la paz y el bien que todos necesitamos solo él puede salvarnos y para eso se hizo hombre y habita entre nosotros y si quieres saber el secreto de Jesús para amar y servir siempre con entusiasmo recuerda lo que escuchaste en el evangelio lo primero que hacía era ponerse en las manos de Dios a través de la oración y ahora en este momento vamos a escuchar el santoral ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo escuchemos en resonancias de fe el santoral de la semana el 7 de febrero se celebra a Tobías un personaje que vivió 700 años antes de Cristo Tobías significa Dios es bueno su historia se puede encontrar en la Biblia y el libro de Tobías habla también del arcángel Rafael era una israelita muy bueno y casado con una mujer llamada Ana la pareja tuvo un hijo al que le pusieron el mismo nombre del papá Tobías pero este buen hombre con su esposa y con su hijo tuvo que alejarse de su tierra cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Nínive Tobías también fue desterrado pero Dios le concedió la simpatía de los gobernantes por lo que llegó a ocupar un alto puesto en la administración del gobierno Tobías aprovechó el buen sueldo que tenía para hacer sus buenos ahorros y también prestó dinero a un amigo suyo que vivía en una ciudad lejana lamentablemente el nuevo rey llamado Cenacrip atacó a Jerusalén y como no pudo tomarla regresó a Nínive lleno de rabia y desquitó su coraje persiguiendo a los israelitas de Nínive Tobías perdió su cargo y quedó en pobreza el rey mandó matar a muchos israelitas y prohibió que los sepultaran para que los cuervos devoraran los cadáveres pero como Tobías era muy piadoso y caritativo no acató las órdenes y sepultaba a los cadáveres y sepultaba a los muertos esto hizo que un día regresara a casa tan cansado que se sentó junto a un muro y se quedó dormido arriba del muro había un nido de golondrinas y mientras Tobías dormía le cayó estiércol caliente en los ojos y quedó ciego bueno pues como consecuencia su esposa se vio obligada a trabajar en una fábrica de tejidos un día le regalaron a ella un cabrito y cuando Tobías lo oyó balar le dijo hey espero que no te hayas robado ese cabrito si es ajeno hay que devolverlo porque preferimos ser totalmente pobres a tener que quitar a alguien nada la esposa al oírlo lo insultó y le dijo de que te han servido tantas limosnas que regalabas y tantas oraciones que rezabas mira en que estado tan desdichado estás ahora esta parte de la narración es muy dura porque dice que de nada sirve ayudar a los demás ni hacer oraciones estas palabras hicieron que Tobías se llenara de tristeza se retiró a llorar y rezaba diciendo dios mío todos estos sufrimientos nos llegan por los pecados que hemos cometido señor apiádate de mí y si he de seguir sufriendo tantas humillaciones más bien acuérdate de mí y llévame hacia ti la biblia nos cuenta que mientras tanto en otra ciudad lejana una joven llamada Sara sufría mucho se había casado siete veces pero no podía gozar su matrimonio porque antes de que su esposo pudiera acercarse a ella llegaba un demonio y mataba al hombre un día Sara regañó a una sirvienta y esta para desquitarse le dijo que nadie vea hijos tuyos porque eres una asesina de siete maridos al oír semejante infamia la joven Sara se fue a la azotea a llorar y hasta le llegó el deseo de suicidarse pero rechazó este mal pensamiento porque aquello traería muchos sufrimientos a sus padres entonces oró a Dios diciendo señor tú sabes que yo he hecho siempre lo mejor posible por tener un buen comportamiento oh señor si he de seguir escuchando semejantes insultos de la gente prefiero más bien que me lleves a ti y me saques de esta vida pero si crees que lo mejor es que yo siga viviendo en esta tierra te suplico que me liberes de esta pena tan grande así que como ven estamos viendo la parte del preámbulo de la historia casi pura desgracia el hombre se queda ciego esta otra mujer también que se le mueren los maridos parece que tiene ganas de suicidarse y que es lo que va a pasar bueno pues la narración va a unir estas dos historias porque la oración de Tobías y la de Sara llegaron al mismo tiempo al cielo y aquí empieza lo bonito fíjense que en aquel tiempo se acordó Tobías del dinero que le había prestado a su amigo Gabael aquel que vivía en una ciudad lejana entonces Tobías llamó a su hijo Tobías Junior y le dijo ve a la plaza y busca a un buen hombre que te quiera acompañar durante largo y peligroso viaje dile que le pagaremos el sueldo justo por todo el tiempo que dure el viaje fue entonces cuando Dios envió al ángel San Rafael disfrazado de hombre Rafael se ofreció para acompañar al joven en el largo recorrido y Tobías padre lo aceptó porque parecía ser muy buena persona antes de que su hijo se despidiera para partir Tobías le dio estos consejos que son una orientación de lo que los padres deben de decir a sus hijos pongan mucha atención porque son consejos maravillosos tu mejor tesoro será siempre tener temor de ofender a Dios y alejarte de todo pecado te conviene pedir siempre consejo a los que son prudentes y bien instruidos debes bendecir a Dios en toda circunstancia pídele que sean buenos todos tus comportamientos y que lleguen a buen fin todos tus proyectos te aconsejo que compartas tus alimentos con los hambrientos y tus comodidades con los que no las tienen todo lo que no necesites dáselo a los pobres no hagas nunca a nadie lo que no quieres que te hagan a ti jamás se te vaya a ocurrir casarte con una mujer que no sea de nuestra santa religión no pierdas el tiempo porque la ociosidad es la madre de la miseria da limosnas con generosidad pero con alegría y sin echar en cara lo que regalas recuerda que el dar limosna la libra de muchos males trata siempre con mucho cariño a tu madre recuerda lo mucho que ella ha sufrido por ti recuerda que si te esfuerzas por portarte bien el señor Dios te concederá muchos éxitos bueno y bendecido por su padre el joven Tobías emprendió el camino a la lejana ciudad de Ragüez al llegar al río Tigris Tobías entró a la agua pero un enorme pez se le lanzó a morderlo el ángel le gritó entonces agarra fuerte al pez y lánzalo afuera así lo hizo enseguida y Rafael le dijo ábrelo sácale la hiel y el corazón que nos van a ser muy útiles ah caray para que va a servir esto ah la historia tiene suspenso sabroso bueno Tobías sacó la hiel y el corazón del pescado los envolvió y los guardó para que sigamos escuchando al llegar a la ciudad de Egbatana se hospedaron en la casa del israelita Ragüel padre de Sara la joven que había quedado viuda Tobías se enamoró de ella y Rafael le dijo que podía casarse tranquilamente porque él alejaría al demonio el día de la boda Rafael le pidió a Tobías que quemara el hígado y el corazón del pescado y con eso alejó al demonio ya llevamos una respuesta de para que guardó las cosas del pescado mientras se celebraba la fiesta en honor de los nuevos esposos el ángel Rafael fue hasta donde vivía Gabael y presentándole el recibo de Tobías cobró el dinero que le debía y lo trajo con este dinero y con toda la herencia que los papás de Sara le dieron a su hija se dispusieron a regresar a Nínive el ángel le dijo en el camino tan pronto te encuentres con tu padre coloca en sus ojos la hiel del pescado ya llevamos la segunda cosa y bueno por esta razón el pescado y Rafael serán siempre cercanos así lo hizo el joven y apenas su padre le abrazó él le refregó por los ojos la hiel se le cayeron unas escamas recobró la vista y empezó a bendecir a Dios delante de todos entonces Rafael dijo yo soy Rafael uno de los siete ángeles que están siempre delante de Dios el señor me envió a ayudarlos porque él ha escuchado todas las oraciones que ustedes le han dirigido él te permitió sufrimientos para que consiguieras mayores premios pero cuando ustedes rezaban angustiados yo llevaba sus oraciones ante el trono de Dios y continuó diciendo no sientan nunca vergüenza de contar a todos los favores que Dios les ha hecho recuerden que la limosna borra muchos pecados la oración y el hacer sacrificios hacen inmenso bien los que se dedican a pecar son enemigos de la propia felicidad pero los que se dedican a repartir limosnas consiguen muchos favores de Dios el 8 de febrero se recuerda a San Jerónimo Emiliani Jerónimo significa un hombre sagrado ante el azote de la peste este hombre que había nacido en Venecia se dedicó a ayudar a los niños huérfanos y desamparados y a las mujeres que por pobreza no por díscolas habían caído en la prostitución fundó la congregación religiosa servidores de los pobres que por estar en Somasca cerca de Milán se le llamó comunidad de los padres somascos Jerónimo murió contagiado por una nueva peste y murió el 8 de febrero de 1537 a la edad de 56 años el papa Pío XI lo declaró patrono de los niños huérfanos el día 9 se celebra a San Miguel Febrez Cordero santo lazayista dedicado al servicio y a la publicación de libros de valores morales el día 10 se celebra a Guillermo el Hermitaño el Obispo Silvano y a Escolástica Santa Escolástica fue hermana gemela de San Benito el que fundó la primera comunidad religiosa de Occidente los benedictinos ella nació en el año 480 en Italia desde muy joven siguió el ejemplo de su hermano y se dedicó a la vida religiosa el día 12 se celebra a Santa Eulalia su nombre significa la que habla bien Santa Eulalia es una de las santas más famosas de España fue martirizada muy joven en el año 304 durante las persecuciones romanas el día 13 se recuerda al beato Jordán de Sajonia Santo Domingo tiene el honor de haber sido el fundador de la comunidad de padres dominicos pero Jordán de Sajonia fue el gran propagador de esta comunidad basta con recordar que durante su mandato se fundaron 249 casas de congregación y se hicieron 6 nuevas provincias de religiosos murió el 13 de febrero del año 1237 hasta aquí el santoral de la semana esta es nuestra sección cultura y fe vamos con la narración de la virgen de Lourdes las apariciones en Lourdes en un pequeño pueblo de Francia llamado Lourdes vivía una niña de 14 años llamada María Bernarda Subirú a quien de cariño le decían Bernardita era la mayor de varios hermanos pero siempre tuvo muy débil salud a causa de la alimentación insuficiente y del estado lamentable donde habitaba además en sus primeros años sufrió la enfermedad de cólera que la dejó sumamente debilitada me siento mal de que Bernardita esté enferma pero aunque quisiera darles algo mejor el trabajo que tengo y nuestra pobreza me lo impiden tenemos que soportar vivir en este sótano húmedo y miserable no te preocupes François todos lo entendemos y no tienes por qué agobiarte tu trabajo de recolector de basura del hospital no es bien remunerado pero ser pobres no es un pecado y además nosotros somos personas de bien a causa también del clima terriblemente frío en invierno en aquella región Bernardita adquirió desde los 10 años la enfermedad del asma que al comprimir los bronquios produce continuos ahogos y falta de respiración esta enfermedad la acompañaría toda su vida pero ella no imaginaba lo que Dios le tenía reservado el 11 de febrero de 1858 Bernardita acompañada de su hermana María y de otra niña llamada Juana Abadí salieron a buscar leña el río el río está muy crecido y no podré acompañarlas al otro lado porque el agua está muy fría y yo tengo asma quisiera acompañarlas pero no debo desobedecer a mamá mientras las otras niñas buscaban leña en la otra orilla bernardita bernardita observó algo que llamó su atención que extraño en aquella gruta parece que hay una luz especial como si fueran relámpagos me acercaré y veré qué es lo que pasa cuando la niña estuvo cerca vio que en la gruta aparecía una señora es muy hermosa más que cualquiera de las mujeres que conozco cuando las otras niñas regresaron la encontraron arrodillada pero no le dieron mayor importancia ya en casa bernardita le contó a su mamá en la abertura de la roca vio una hermosa joven creyendo que me engañaban mis ojos los restregué pero alzándolos vi de nuevo a la joven y ya me sonreía y me hacía señas para que me acercara la mujer vestía una túnica muy blanca con un velo que le cubría la cabeza y llegaba hasta los pies sobre cada pie tenía una rosa amarilla del mismo color que las cuentas del rosario que tenía en las manos el ceñidor o cinturón de su túnica era azul y continuó al principio yo tuve mucho miedo pero después vi que la joven seguía sonriendo entonces metí la mano al bolsillo para tomar el rosario que siempre llevo conmigo y yo creo que por el miedo se me cayó al suelo porque me temblaba la mano ¿y qué pasó después? me arrodillé entonces vi que la joven se santiguaba yo también hice la señal de la cruz y me puse a rezar con la joven mientras yo rezaba ella iba pasando las cuentas del rosario cuando terminó el rosario me sonrió otra vez y luego ya no la vi pero te aseguro que no era nadie del pueblo ¿y ella no te dijo nada? ¿quién era? ¿de dónde venía? no pero yo tampoco me atreví a preguntarle porque su forma de rezar me dejaba admirada si llegas a verla nuevamente pregúntale de dónde viene lo cierto es que si reza el rosario es una persona de bien después de aquella primera aparición el 11 de febrero la niña regresó a la gruta el día 14 y volvió a ver a la señora volvió a rezar con ella pero la hermosa mujer no dijo ninguna otra palabra pero el día 18 en el tercer encuentro la señora le dijo quiero que vengas a este lugar durante 15 días seguidos y le hizo una promesa en esta vida sufrirás mucho pero yo te daré la felicidad plena en la vida eterna así desde el 19 de febrero al 4 de marzo tuvieron lugar 15 apariciones la noticia sobre la extraña señora corrió como pólvora encendida y comenzaron a llegar curiosos de diversas poblaciones el 25 de febrero tuvo lugar una de las apariciones más problemáticas ante la presencia de unas 350 personas después de rezar el rosario la señora le pidió bebe del agua del manantial y come de las plantas que crecen libremente allí como cerca de la gruta no había ningún manantial bernardita pensó que la señora la enviaba a tomar agua del cercano río gabe y se dirigió hacia allá pero la señora le indicó con el dedo un lugar cercano a la gruta y le dijo escarba en ese lugar con tus manos la niña escarbó un poco pero lo único que encontró fue lodo hizo el intento de beber durante tres ocasiones pero solo llenó su rostro de lodo pero en el cuarto intento las gotitas estaban más claras y ella las bebió también comió trozos de algunas de las plantas del lugar y es que todos podían ver que la cara de la niña se llenaba con fango mientras intentaba beber de una agua que no existía muchos de los presentes comenzaron a gritar esa niña es un fraude está mal de la cabeza está loca mientras tanto sus parientes desconcertados limpiaban la cara de la joven con un pañuelo sin embargo poco después miren ha brotado un manantial de agua pura y cristalina del agujero fangoso cavado por las manos de bernardita comenzó a fluir con cada vez más fuerza un maravilloso manantial cada vez que se aparecía la señora le pedía lo mismo a la niña yo te envío como mi mensajera insiste con quienes te escuchen en que es necesario hacer penitencia orar por la conversión de los pecadores y rezar el santo rosario el martes 2 de marzo le pidió dos cosas más quiero que la gente y los sacerdotes hagan procesiones hasta este lugar y que construyan aquí una capilla en mi honor acompañada por dos de sus tías bernardita fue a buscar a su párroco el padre dominic en forma muy escéptica la cuestionó hacer procesiones y construir una capilla pero en honor de quien las capillas se construyen en honor de la santísima trinidad de jesucristo nuestro señor de la santísima virgen maría o de los santos pero porque habríamos de construir una capilla en honor de una señora que simplemente reza contigo y que muchos dicen que ni siquiera existe yo solo cumplo sus órdenes y espero que pronto me diga quién es para poder decírselo a todos si usted la viera seguramente quedaría convencido simplemente por su presencia su especial sonrisa y su forma de hacer oración pero como voy a creer lo que me dices y ni siquiera tú sabes quién es esa señora de la que me hablas te ha dicho acaso quién es no pues entiende que para ser el mensajero o mensajera de alguien antes tienes que saber de quién se trata así que hasta que sepas quién es esa extraña señora que reza contigo regresas a hablar conmigo y ahora vete pero aunque aquel sacerdote no quiso creerle las noticias sobre las extrañas apariciones hacían que llegaran más curiosos y el 4 de marzo el último de los 15 días seguidos de apariciones había en la gruta unos 8 mil curiosos que habían llegado de distintas regiones algunos veían una luz especial pero nada más solo veían que la niña se ponía de rodillas y comenzaba a rezar el rosario muy devotamente Dios te salva María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y también se arrodillaban y respondían a cada oración Santa María Madre de Dios el jueves 25 de marzo Bernardita ya no tuvo pena para preguntar señora no quiero causarle molestia ni ofenderle pero muchos no creen en su palabra incluso mi párroco duda de que le esté diciendo la verdad por eso quiero que me diga quién es usted a todo aquel que te pregunte simplemente dile que yo soy la Inmaculada Concepción así lo hizo Bernardita y cuando los sacerdotes la escucharon quedaron maravillados esto es increíble como una niña de estas condiciones puede hablar de la Inmaculada Concepción cuando este dogma se proclamó apenas hace cuatro años por el Papa Pío IX en 1854 los clérigos apenas nos estamos enterando pero ¿cómo le hizo esta niña para hablar de él? Se sucedieron interrogatorios permanentes e incisivos de parte de diferentes autoridades civiles francesas y autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica porque Bernardita poseía poca instrucción como a la mayoría de su pueblo y las dudas acerca de su capacidad para haber leído o inventado semejantes palabras valieron la atención de los representantes de la Iglesia pero hubo un milagro que despejaría las dudas en una de las apariciones estuvo presente un médico y estudioso que constató el llamado milagro del Sirio su señoría soy el doctor Pierre Romain Dussou médico y científico soy escéptico a muchas cosas y acudí a observar lo que sucedía en la gruta porque pensaba que quizás la niña tendría algún problema de esquizofrenia que le hiciera ver cosas que no existen pero mis propios ojos me han hecho ver que no está mal explíquese por favor el tiempo que tardó la niña para ver a la señora de la gruta fue aproximadamente de una hora durante todo ese tiempo Bernadita estuvo sosteniendo un sirio con la mano y mientras veía a la señora el sirio se fue consumiendo llegó un momento en que la llama entró en contacto con la piel de la niña y todos los que veíamos pensamos que gritaría de dolor sin embargo no fue así aunque la piel de la niña estuvo en contacto directo con el fuego por más de 15 minutos no sintió dolor alguno ni sufrió ningún daño yo la revisé personalmente aquí tiene toda la documentación y los nombres de los testigos el 16 de julio ella no lo sabía pero Bernadita tendría su última visión para entonces las opiniones estaban divididas unos creían totalmente en lo que ella decía mientras otros buscaban la forma de desprestigiarla y hacerla parecer como una loca para evitar enfrentamientos las autoridades prohibieron la visita a la gruta y colocaron una barda formada por varias estacas no obstante esto Bernadita fue nuevamente a la gruta me duele el corazón por la incredulidad de quienes no quieren creer en que has venido a mostrarnos tu amor y a pedirnos que recemos el santo rosario por la conversión del mundo no obstante la gran barda la vidente sentía que estaba dentro de la gruta porque no veía la estacada de madera y sentía igual de cerca la presencia de la virgen después de aquella última aparición la señora del cielo agradeció a Bernadita por su fidelidad y se despidió de ella bendiciendo a Dios y a la pequeña vidente gracias madre mía gracias por tus bendiciones y por haberme concedido la gracia de haberte conocido de especial manera yo difundiré cuanto pueda las peticiones que a través de mí hiciste al mundo que hagan mucha oración por los pecadores especialmente la del santo rosario que abandonen sus pecados y cambien de vida y que hagan sacrificios desde el 11 de febrero de 1859 hasta el 16 de julio del mismo año la virgen se apareció a Bernadita 18 veces después de las apariciones los habitantes de Lourdes fueron testigos de dos milagros ahora no puedo negar que esa niña tenía razón han llegado a mí dos testimonios de curaciones milagrosas con la fuente que surgió en la gruta un ciego recuperó la vista y un niño que agonizaba se recuperó inmediatamente mucha gente comenzó a llegar de poblaciones lejanas para visitar la gruta y conocer a Bernadita pero ella prefirió vivir retirada del lugar y entró como religiosa a la comunidad de hijas de la caridad de Nevers y aunque tenía el deseo de volver a su pueblo natal nunca pudo regresar ni ver cómo se edificó el hermoso santuario dedicado a la Virgen de Lourdes ay hermana Bernadita han pasado 15 años desde que ingresaste a nuestro convento recuerdo que los primeros 6 nos ayudaste mucho trabajando como enfermera y sacristana pero lamentablemente los últimos 9 has padecido noche y día por el asma y la tuberculosis y aunque nos das ejemplo de paciencia y abnegación cada vez te vemos más débil no tengo por qué quejarme he sido bendecida con unos padres y una familia cristiana que me enseñaron a creer en Dios fui bendecida por la presencia de nuestra madre santísima y ella misma me dijo que no me haría feliz en esta tierra pero sí en la otra por eso acepto las penas de esta vida pero espero con ansia el momento en que Dios me lleve a su presencia mi corazón desea mucho volver a la gruta bendita de Lourdes pero desde el día en que vi a la virgen por última vez jamás pude regresar y Bernardita no volvería nunca a aquel lugar porque murió a la edad de 35 años así se cumplían las palabras que le había dicho la virgen en esta vida sufrirás mucho pero yo te daré la felicidad plena en la vida eterna en 1908 al cumplirse 50 años de las apariciones el Papa Pío X decretó que el 11 de febrero primer día de las apariciones se celebraría en toda la iglesia la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes más tarde el 8 de diciembre de 1933 el Papa Pío X proclamó que Bernardita era santa pero lo más sorprendente es que su cuerpo se conserva en el convento donde murió totalmente incorrupto dentro de un ataúd de cristal transparente mira mamá parece que Santa Bernardita solo está durmiendo yo creo que es una muestra de Dios para que creamos que quienes viven según su voluntad continúan viviendo en su presencia resonancias de fe amigas amigos llega el momento de despedirnos ha sido un programa lleno de información y antes de despedirme les pido a ustedes que se cuiden mucho que no caigan en la tentación de comprar cosas cuando no las tienen que comprar que no salgan fuera de casa cuando no tienen que salir y que celebremos el próximo 14 de febrero especialmente dando a nuestros seres queridos salud y cuidando también nuestra salud y les recuerdo que si quieren información sobre el extracto de agave que a mí me salvó la vida y que tiene tantas propiedades para fortalecer nuestra salud sobre los libros que he escrito los de psicología o el nuevo que acabo de escribir y alguno más o también si quieren información sobre las misas gregorianas pueden mandar un whatsapp al siguiente teléfono 55 55 66 77 44 y a este otro whatsapp ya tenemos uno nuevo que es 55 57 05 59 39 55 57 05 59 39 les deseo una maravillosa semana y que Dios los bendiga hasta el próximo domingo 60 61 59 60 60 60 60 62 65